¿Qué es lo que me vendía en la misteriosa bolsa de Oechle? Pues eran tres labiales de MAC, me llegaron completamente gratis y ¿por qué gratis? Aquí viene la historia. Todo se remonta a inicios de julio, donde MAC lanzó varias promociones con diferentes títulos del apartamento, como Ripley, Oechle, Saga y de hecho para mí la más llamativa fue la oferta de Oechle porque te decía que por comprar mayores a 200 soles en productos MAC te enviaban de regalo tres labiales, que son estos de aquí, completamente gratis. Y como yo justo estaba implementando mi kit de maquillaje para mis clientes quería comprar tres bases, así que el precio obviamente pasaba a los 200 soles y pues ahí compré en Oechle, hice mi pedido, seleccioné los tres labiales y llegó en dos días súper rápido, pero me sorprendí cuando abro mi paquetito y solamente estaba en las tres bases, más no los labiales, y me quedé así como ¿qué pasó? Entonces mandé un correo explicando que no me habían llegado los labiales y me respondieron después de un mes. De hecho me llamaron y me preguntaron cuál era la incidencia. Entonces les expliqué sobre la promoción y todo eso y que no me llegaron los labiales, solamente las bases. Y entonces me preguntaron si yo tenía pruebas o no sé, algo de que realmente se lasó en esa promoción y menos mal tenía la historia que les había compartido con la promoción que me parecía buenaza. Y de hecho recuerdo que cuando hice la compra y se les salían las bases y los labiales, el pantallazo se lo mandé a unas amigas por WhatsApp y pues sí tenía, así que me pidieron que envíe el correo con las pruebas y todo eso. Así lo hice, mandé el correo con las pruebas y luego de 15 días más me contestaron diciendo de que ya no tenían esos labiales o los colores que me habían prometido, no los tenían disponibles, pero tenían dos colores y que de hecho yo podía elegir tres labiales de un solo color o dos de un color y el otro de otro, ya saben. Así que por eso elegí estos tres labiales que ven aquí que me llegaron completamente gratis. Entonces escogí dos labiales en el tono Brave, que de hecho es el que yo he puesto ahorita, este color y este es el swatch, ahí está, está súper lindo. Y el segundo tono es el tono Viva Glam 3, que es este de aquí, un poco más intenso, bueno, de hecho bastante más intenso. Así que estos son los dos tonos que elegí, son tres labiales completamente gratis y yo súper feliz porque agrando mi colección de labiales de MAC.